Bienvenidos a las Noticias Económicas, soy Juliana González. La casa matriz de Google, Alphabet, anunció su primer dividendo de la historia y además batió las expectativas más optimistas de los mercados. En términos concretos, Alphabet aumentó su facturación un 15% hasta alcanzar los 80.500 millones de dólares en el último trimestre, según informó la empresa tras el cierre de la sesión bursátil del jueves. Y por si esto fuera poco, sus beneficios alcanzaron los 23.662 millones de dólares. Una de las razones de estas buenas cifras radica en el fuerte negocio publicitario de Google y de YouTube. Tras el anuncio, la cotización se disparó más de un 14% en el after hour del mercado. Alphabet superó así, por primera vez, la barrera de los 2 billones de dólares en el valor de sus acciones. Y Alphabet consigue cierto grado de madurez para las tecnológicas al repartir por primera vez dividendos. Y el análisis del momento con mi colega Ana Nieto desde Nueva York. Hola Ana, te saludo con mucho gusto. Tanto Alphabet como Microsoft han reportado resultados del gusto de los mercados. ¿Qué hay en estas cifras? Pues tanto las cifras de Alphabet como las de Microsoft muestran la rentabilidad de la inteligencia artificial y que de momento está mostrando ya su fuerza en la línea de negocio de computación en la nube. Es una tecnología cara, pero que tiene ya rendimiento. Y eso es lo que muestran las cifras de Alphabet, que ha tenido problemas con una parte de esa línea de negocio en su programa Gemini por la falta de criterio en la creación de imágenes, pero que por otro lado están mostrando un crecimiento del 28% de crecimiento en computación en la nube. Es un avance también bienvenido porque los analistas contaban con que esta tecnología fuera una cosa de dos, de Amazon y de Microsoft. Microsoft, por cierto, también crece en varias líneas de negocio de inteligencia artificial, de la mano de OpenAI, y en la computación en la nube también crece su facturación un 30% y llega sobre todo con el impulso de esta tecnología de inteligencia artificial. Los analistas estaban dudando de la rentabilidad en este punto, de esta tecnología, porque los resultados de meta que se han presentado también esta semana han decepcionado en este sentido. Pero Alphabet y Microsoft muestran que la inteligencia artificial es presente, no solamente futuro. Bueno, Ana, y la Casa Blanca ha vuelto a llamar a empresas que desarrollan soluciones de inteligencia artificial. Cuéntanos cuál es ese motivo. La Casa Blanca quiere reunirse a instancias del Departamento de Seguridad Nacional porque se quiere crear un panel que incluya a los líderes de las mayores empresas, no solamente de tecnología como OpenAI o NVIDIA o Microsoft, sino también otras empresas del sector de la defensa o de las infraestructuras para diseñar una estrategia con la que hacer frente no solo a las oportunidades de la inteligencia artificial, sino también sus riesgos, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad amplificada o más efectiva de los ciberataques. Según una información en este sentido del Wall Street Journal, este panel también va a dar calidad a académicos, a líderes de derechos civiles y a políticos. Entonces, proteger a las infraestructuras críticas como la red de electricidad o el transporte aéreo y utilizar la inteligencia artificial de forma responsable es clave para una agenda en la que no hay, de momento, una resolución legislativa. El Congreso no ha hecho nada por regular la inteligencia artificial. Bueno, todavía falta que se desarrolle en los Estados Unidos. Acá en Europa ya tenemos por lo menos un marco regulatorio. Muchas gracias, Ana Nieto, por esos análisis desde Nueva York. Gracias. Y de Estados Unidos nos vamos a Cuba. La isla enfrenta su peor crisis económica en tres décadas con una fuerte escasez de alimentos y medicinas y una clara espiral inflacionaria. Y ahora los ciudadanos se enfrentan a otro problema. La falta de efectivo de los bancos. No hay ni dólares, ni euros, ni pesos cubanos. La situación ocurre a menos de un año de que el gobierno impusiera la obligatoriedad de pagar salarios a través de transacciones electrónicas. Ahora resulta casi imposible retirar el dinero de los cajeros. Largas colas frente a los cajeros en La Habana. Los cubanos se enfrentan a un nuevo obstáculo para hacer frente a su maltrecha economía. La dificultad para sacar del banco pesos cubanos en efectivo. Tres días yo llevo para sacar dinero en un cajero. Hoy fue que vine aquí y saqué dinero. No hay dinero. Los cajeros rotos. Cuando ponen dinero, lo ponen muy poquito. Y así. Las entidades carecen de suficiente efectivo porque el Banco Central de Cuba no puede imprimir la cantidad que demanda la economía. Esto cuesta unos dólares que el Estado no tiene ni para pagar sus deudas con los acreedores internacionales. Toda esta crisis ha disparado la economía informal y sobre todo el mercado informal cambiario, que parte importante funciona en efectivo. Entonces tienes un gobierno emitiendo mucho dinero sin la capacidad, sin los dólares para poder imprimir los pesos. El gobierno tampoco ha querido imprimir billetes de mayor denominación. El billete de mayor denominación son mil pesos, que en la tasa de cambio del mercado informal son tres dólares. Además, si bien la masa monetaria se ha multiplicado casi por cinco en apenas cuatro años, en medio de una espiral inflacionaria, la mayor parte del dinero ya no se encuentra en los bancos. El último dato que aparece en el armario estadístico, el 70% de ese dinero está en efectivo y solamente el 30% está en los bancos. Ante esta fuerte crisis de liquidez, el gobierno cubano intenta fomentar el uso de las transacciones electrónicas como parte de un plan para bancarizar a la población, algo que por el momento no parece estar funcionando. Y el Banco Central de Rusia mantuvo sin cambio los tipos de interés este viernes después de que Vladimir Putin advirtiera contra un recorte prematuro de los costos de endeudamiento. Moscú elevó el año pasado su tipo de interés oficial al 16% para combatir el repunte de la inflación, mientras la moneda rusa se tambaleaba bajo la presión de las sanciones occidentales. Nuevos datos del FMI muestran por su parte que la economía de Rusia se encamina a crecer más rápido que la de todos los países industrializados, pese incluso a las sanciones. Pese a las olas de sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aliados, la economía rusa se mantiene robusta, al menos sobre el papel. El PIB ruso cayó tras el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, pero la economía de Rusia se ha recuperado después y su PIB creció un 4,9% en el último trimestre de 2023. Ese crecimiento, sin embargo, se debe en gran medida al mayor gasto militar del gobierno de Rusia. Se prevé que 2024 marque otro récord con un presupuesto militar equivalente a un tercio del total del gasto del Estado. Putin tendrá que elegir tarde o temprano entre tres prioridades, financiar la guerra, cuidar el bienestar de la población pagando jubilaciones y salarios que mantengan a la gente contenta o una inflación baja. Pero alcanzar los tres objetivos al mismo tiempo es imposible. Los problemas se acumulan y las cifras no mienten. Rusia ha registrado hitos poco alentadores en los últimos meses. La falta de mano de obra en Rusia se estima en unos 5 millones de personas. Cifras de febrero muestran que los precios siguen subiendo y que la inflación alcanzó su nivel más alto en más de un año con el 7,7%. Y se estima que las bajas del ejército ruso en Ucrania superan las 50.000. Todas píldoras difíciles de tragar para los ciudadanos de a pie, los funcionarios y los líderes militares en el tercer año de guerra. Y cerramos hablando de las empresas alemanas que están cada vez más sometidas a la presión por parte de China. En la feria de Hanover de este año, los expositores chinos demostraron sus fortalezas en sectores tradicionalmente dominados por empresas alemanas que temen perder competitividad y mercado. Una imagen cada vez más habitual. Empresas chinas de tecnología puntera intentando ofrecer sus productos en Alemania. Las compañías alemanas se quejan de que la sobreproducción china inunda el mercado con artículos baratos. Pero los fabricantes chinos tienen una opinión distinta. China ha desarrollado tecnología muy moderna y la ha empleado en vehículos energéticos. La razón de que se exporten estos vehículos al mercado global y europeo no es nuestra sobrecapacidad, sino que hemos sabido adoptar buenas ideas y tecnologías europeas en ciertos campos. Y ahora China disfruta de ventajas únicas en sectores como el de las materias primas o la experiencia tecnológica que estamos exportando. Es un ejemplo de cómo está interconectado el comercio global. Pero ahora Alemania y la Unión Europea temen perder su ventaja competitiva. Aseguran que China bloquea injustamente a ciertos competidores extranjeros mientras invierte miles de millones en sus empresas nacionales. consideraría hoy a China un mercado de riesgo en vez de oportunidades. El principal motivo no es geopolítico, sino que la actual administración china está nacionalizando su industria. Lo estamos observando, por ejemplo, en la maquinaria de construcción, donde las importaciones han caído prácticamente a cero porque China quiere que se use equipamiento chino en China. El sector automovilístico da fe de la rápida transformación. Empresas como BYD y SAIC han ganado peso en la Unión Europea, a la par que los fabricantes de autos extranjeros lo tienen complicado en China. El temor es que ocurra lo mismo con otros sectores. Debemos ser claros y necesitamos pruebas para que esto no sea una medida defensiva. En lo que concierne a los vehículos eléctricos, se requiere además una investigación completa con cifras antes de poder reaccionar. Mi experiencia con China es esta. Si uno puede demostrar que hay pruebas y cifras concretas, China las acepta. El temor, al menos aquí, es que la relación comercial entre Alemania y China haya pasado de ser mutuamente beneficiosa a un juego de suma cero. Y así llegamos al final de este segmento económico. Ustedes muchas gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!